Hola, soy José Ramírez, tercera base de los indios de Esclíbala. Hoy quiero que conozcan a varias personas que también juegan en grandes ligas. Hola, ¿todo bien? Doctores, vengo a felicitarlos por su gran trabajo y por salvar la vida de tantos niños. Ustedes son mi orgullo. Así como los doctores del Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza, hay miles de dominicanos que dan un home run todos los días por nuestro país. Ellos también son grandes ligas. Banco BH de León, banco oficial de Major League Baseball.